Voy a hacer un tema que primero se llamó Un avión que sepa amar y después ahora se llama Niño Azul y es un tema que hice para un niño que está por ahí atrás Me parece que empiezo yo en este tema No te escapa del Niño Azul Enseñando un futuro más Acelerando a tu luz el aire y grito orar Es lo que busca el Niño Azul Verán las alas que no ayuden hacia el sol Y aquel de ayer en pleno de sol Y la ciencia es tan más real En el viento al flor Un avión que sepa amar Y repontar las cañitas en luz Tu marilete angelica Mirar, 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 mirar Tu velocidad Y cruzándome el volvillo No me camberi no diferente El fuego En el viento al baño En el oike El fuego hasta se pañ cara Calvín, se aviva el viento con su voz, un sueño vitoral, se bucle a ver el mar. Y busca allí, un lugar así, para que ella le sonría. Lleva en mi su pelota gris, lleva un caracol y un brillo. Y busca allí, un lugar así, para que ella le sonría. Lleva en mi su pelota gris, lleva un caracol y un brillo. Otra vez se volvió a escapar, niño azul no se ha dormido.